Una balada, un instante para mí. Cinco días al mundo, todo padece, no importa la otra, tampoco el gran. En esos instantes, pareciera el tema, cinco días al mundo, no, 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 no. Los días y los meses, me pasaba bien, me pasaba bien, me pasaba bien. En los dos segundos, me viven mil meses, me viven los siglos, me viven los siglos, me viven los siglos. Un enamorado, de la vida misma, se posaba bien, me venía. Este es el tiempo, que cobre el interés, amablemente, que se padea. Este es el tiempo, que cobre el interés, amablemente, que se padea. Me rodea, despierta la paz, y en ese momento, cinco días al mundo, un instante para mí. Dice un amigo por ahí, yo me iba a tirar esa policía, lo sabía ya. A mí me toca participar, que es el día 24, en la sociedad y todo ese. Y ahí voy a pegar ti.